Y como lo prometido es deuda, mire que nerviosa está la mamá de Andrea usted. No, para nada. ¿Quiere que la sentemos en la silla caliente? No. ¿Quiere la silla caliente, sí o no? No, ahí usted sabe que la silla caliente, silla caliente. Ahí usted va a responder. Usted pregunta y yo le respondo. ¿Sí? Pero antes que nada tenemos que preguntarle si... ¿Cómo la cosa usted? Ya me calento el cerebro. Sí. Promete decir la verdad y solamente la verdad. Y mentir cuando se... No, no, no. Aquí no me va a aceptar mentir cuando sea necesario. Bien. Ahí se ha inventado Ramón. ¿Quiere que la silla caliente, solamente la verdad? Pues claro. Ah, ahí está la silla caliente. La mamá de silla caliente. No te salvas, Andrea. ¿Quiere que sea caliente? Ahí está alguna vez. Vaya aquí. Es en serio. ¿Qué dicen? ¿En el banquito caliente usted lea las preguntas? Mejor en el banquito. Vaya, vaya pues. Ustedes le van a hacer las preguntas. Como en el banquito. Pero entonces lo va a calentar porque esta hipótesis la van a poner nerviosa. Ajá. Vamos con la colombiana. ¿Qué quiere saber ahí de Marisela? No, pues ajá. Puedes preguntarle a ella sobre algo de Andrea. Sí, pero como vimos que le vamos a dar silla caliente. Sí, le vamos a dar silla caliente. Ella dijo que sí, que... Ella dijo que aceptaba. Pues sí, silla caliente. ¿Cómo se me puede dar silla caliente? Pregúntame, chau. Pues sí, pregúntame. Le vamos a hacer silla caliente, sí o no. Karen. ¿Usted ya ha visto? Ya le han puesto una silla caliente. Sí. ¿Sí? Sí. Va, pregunte usted primero, pues. Pregúntale. Preguntas y respuestas. Vamos con la mamá de Marisela ahí en silla caliente. La colombiana dijo que no. La colombiana. Porque si yo le digo a Andrea que le haga una pregunta, le va a hacer una pregunta, pero súper sencilla. Yo se la voy a hacer así. Yo le voy a hacer una pregunta así. ¿Cuántos años tiene que estar con mi mamá? Yo tengo... Ya vamos para 14. ¿A 14 años? Sí. ¿A los cuántos años se... ¿Cómo es? ¿Se cazó? No. Vamos ahí, póngale picante. Karen, póngale picante. No. ¿A los cuántos años se... ¿Le junte con él? Ajá. La Andrea tenía 6 años cuando yo me acompañé con él. Ajá, porque la Andreita no es hija de él. No, que es hija de otra persona. Una pregunta así para ser más... ¿De 8 años? Para ser más... Para ser más claro, ¿verdad? ¿De cuántos años fue la primera vez que usted se enamoró? ¿Yo? ¿Se enamoró alguna vez? Yo me imagino que sí, y no solo una vez. ¿De pequeña o de... No, de... ¿Cuál llegó la primera vez? ¿De cuántos años? Pues de 10. ¿10 añitos? Sí. ¿Y a los cuántos años fue su primer vuelo? Espere, 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 espere. Aguante tantito. Vamos ahí con los 10 añitos primero. Las preguntas vienen a la vez. ¿Qué sentía usted ahí? Ah, pues cositas bonitas como toda una... Una adolescente, pues, que uno en esas épocas... Y bueno, yo, pues... ¿Y todavía no era una adolescente? Te diga lo que sentía. ¿Todavía? Ah, no, si digo todo, no. No. Dijo que iba a decir toda la verdad, ¿verdad? Ah, que tiene mariposas en el estómago. No, pero a los 10 años... ¿Cuántos años tenía él? ¿De quién? La persona que se enamoró. Pues, fíjense que... Él estaba un poco mayor de la persona que yo me enamoré, pero... No sé de las cosas. ¿Cuántos años tenía él? Él tenía... Tenía 15. 5 años. ¿Quién se enamoró primero, él o usted? No, pues yo. ¿Él ni siquiera se daba cuenta? No, porque me dejó, porque... Estaba muy chiquita. Sí. Y después, pues... Ya pasaron el tiempo. Después me enamoré del papá de Andrea. Del amigo de él. Así. Del amigo de él. Ya vamos a aplicar un dicho, fíjense. Vamos a aplicar un dicho. El famoso... Espere, espere, espere. Ahí la vamos a guardar, la primera. La vamos a guardar. Vamos a la pregunta de Andrea. ¿Yo? Sí, yo vi que tenía una pregunta. No. Vamos con Karen, entonces. Pues sí, le estaba preguntando si a los cuantos años de su primer perro. Pues yo... ¿De 10 años? Sí, de 10. O sea, que sí besó a la persona que tenía 15 años. Sí, a esa. A la que yo quería, pero él no me quiso. Sí. Sí. Ah, ya te agarró, Ale. Mala suerte. Ya te agarró la cama. Ya le dio el primer perro. Pues sí. A los 10 añitos. ¿Qué sintió usted cuando dio el primer beso? Pues yo me sentía hasta con un gran dolor aquí en el pechito. No podía dormir, ¿verdad? Es que era su primera vez. Sí, pues yo me sentía bien atrás. Como si me quería agarrar algo por dentro. ¿Cómo va el cafecito por ahí? Ya casi. Ya casi, ¿no? Pues sí, usted sentía que no podía ni dormir. No. Ni podía explicarse usted qué era lo que sentía. No, porque me picaban hasta los pies. Mientras los niños. Pasen, muchachos, pasen. Sí, longuitas, pero. Y tenemos en la silla caliente. ¡Ah, sí, no! Sí. Silla caliente. Ah, vaya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, porque dicen que me picaban hasta los pies. Digo, yo qué es porque andaba hongo. Más amor, ¿no? Vaya. Pero, oiga bien, después. Se enamoró ahí, ¿verdad? Pero luego se olvidó. Sí, eso pasó. ¿A los cuántos años después usted se volvió a enamorar? Ya tenía trece años. ¿Y entonces sí se dieron las cosas? Entonces sí se dieron las cosas y tuve la renta. ¿De cuántos años estuvo la renta? Como el trece. Trece. Trece años. Nació a esta mesura. Trece años. Nació a esta mesura. Y luego, ¿cuánto tiempo usted cuando tenía trece años se acompañó con esa persona? Sí, los acompañamos con, ¿cómo era? Hasta la cosa, la moda que uno se trae al hombre, ¿va? Así. Y pues él estuvo aquí conmigo. ¿Usted se lo trajo? ¿Estaba decidido usted? Sí, bien decidido. ¿Y él cuántos años tenía? Pues él estaba bien grandote ya. ¿Como el portemillo? Sí, estaba bien solo, sí. Él era más grande que yo. Qué charpa, dijo usted. ¿Qué charpa, dijo usted? Yo tenía como veinte. Y usted tenía tres cien. Era decidida, mire. Dije que ella le explicaba la canción aquella, ¿va? Ya sabe, ¿va? Y como dice que... ¿A ella le gustan los mayores? Como dice que... No, pero ahora sí. Ya se aplica. Espérame, don Manuel. Ya le vamos a dar la pregunta. Que ahorita veamos una guía por ahí. Que yo quiero llegar a un punto clave que usted no sabe. Luego, después, ¿cuánto tiempo duró ahí el... Digamos, el... El acompañamiento con esa persona? Pues, poco tiempo porque yo quedé de un mes de embarazada de ella. Uy, Dios mío. ¿Y él se fue? ¿Por qué se fue él? Para Estados Unidos se fue él. Para ver si salía uno de la pobreza un poco, ¿va? Pero después, las circunstancias, dijo... Él se casó allá. Y me dejó a mí. Híjole. Sí, puero. Aquí estoy. Mira, está sudando. Sí, me está sudando. Sí, me está sudando. Sí, me está sudando. Sí, me está sudando. Miren, no se va a aplicar el dicho que le dije, ¿verdad? Sí. ¿Qué dicho? Como dice la canción, ¿verdad? Usted sabe que el mejor amigo del hombre... No es el perro, dice. Ajá. Usted ya sabe cuál es. No. La mujer. No. Bueno, dice la canción, ¿verdad? Que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino que es aquel que te quita a la señora. Y se la lleva para siempre, dice. Y no la regresa. Y no la regresa. Pero le digo que no se aplica porque él se fue. No es el perro, no es el perro. Ajá, yo pensaba de que el que tiene ahorita, pues, la había conquistado, ¿verdad? Así que él estuviera acá y por eso se habían separado. No. Porque, como ella dijo, me acompañé con el amigo de él. No, él no era amigo de él. Este que estoy con él. ¿Entonces? Era amigo del novio que tenía a los 10 años. Oh, entonces yo me había confundido. Sí. Pues sí, porque ahí estaba feo la cosa. Así es. Y entonces aquel amigo no se decidió, pero se decidió el otro. Sí, él me decía cosas y yo le decía. O sea, será difícil. Allá a ver que no me decía. Y mira, ahí tengo el producto. Es chula. Mire, esta Marisela, usted, es bien, bien, este. Bueno, no sé cómo la caracteriza usted, Omar, pero es bien carismática. Así es, tiene, tiene bastante. Difícil que fuera bueno que la tuvieramos ahí nosotros también en el canal. Va a que sí, ¿verdad? Y no, ella anda, pues mire, pero ahí está saliendo, pues don Manuel. ¿Qué dice? Pero no anda todos los días con nosotros. No hay. No anda todos los días con nosotros. Vaya, don Manuel, ahora vamos con la pregunta suya. Le quiero hacer... Que la primera se me olvidó, la primera que le iba a hacer. Pero sí, la otra. Como usted dijo, que la moda está de aquí hoy, pues la mujer se va a tener un hombre para acá. Y yo le quería preguntar, ¿no le dio miedo a usted cuando lo fue a traer a Asia? No. Y usted fue a traer. Ah, él solo se viene. Yo le dije que usted, no, pero tú como la cosa es de que va con uno de varón cuando va a traer a la M. Dice que va a 10 de noche. Sí. Y dije yo, se me imaginé que de noche lo fue a traer. No, él se viene solito. Solito. Sí. No, pues está bien. Y que de abajo. Ay, Marisela. Y... Y... Y con este otro, ¿cuántos años tiene que tienden de estar juntos? Pues vamos para 14 años. Oye, este año que pasó, como... 14 años. ¿Ha sido difícil la vida con él, sí o no? Siempre hay problemas en el hogar. ¿Alguna vez se han querido separar, se han dejado, se han vuelto a reconquistar? Eh... Eh... Pues no. ¿No? No, no. ¿Alguna vez usted le ha dicho, pues hasta aquí llegas y te vas de la casa? Porque aquí mando yo. ¿Por acá, no? No. Porque como dice que usted se los trae, ¿verdad? Usted se los trae para acá. Pues sí. Vaya, ve. Yo me los trae para acá. Entonces, cuando hay problemas, naturalmente le dice la mujer, pues aquí mando yo y te vas. Va, que es bien fregado. Pero va la cosa que me hace cuando hay problemas, la que me voy soy yo. ¿En serio? Al revés. Al revés. ¿Y para dónde agárrate? Para la orilla del río, luego regresa. De ahí para acá. Va que sí, ¿verdad? Me voy, le digo yo. Bueno, yo creo que ya casi va a estar el café, ¿verdad? Ya casi. Mientras el nene sigue por ahí. Como el nene fundido me la... No, había dado bueno unos trocitos de aceituno. Yo le quería poner una burela ahí, pero no quiso. Ah. Bueno, dejamos ahí, pues, el tema de la silla caliente. Y vamos a ver otro tema por ahí, ¿verdad? Así es. Ay, pero... Todavía quedan poquitos ahí que... Todavía quedan picaditos. Sí, es que viera que... Es que es curioso, don Elías. Ah, sí. Sí, hermano. Saludos y bendiciones. Seguimos con la silla caliente. No se nos muevan, ¿están? Porque hay muchas cosas que platicar usted. Todavía es que... Vamos a desaterrar ahí algunas cositas que están por ahí ocultas. Es un cortito que usted esté. Depende. Nos vemos en el próximo. ¡Venamos! ¡Venamos!